Viento que arrasa, es una película intimista basada en la novela de Selva Almada. Para contarnos más de ella, recibimos a su directora Paula Hernández y a su protagonista Almudena González. Le damos la bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Bienvenida, placer enorme. Bueno, una película que fue totalmente rodada acá en Uruguay, ¿no? Así es, año 2022, tuvimos muchos meses acá filmando de punta a punta porque filmamos en varios lugares de Uruguay. ¿Cómo fue ese rodaje? Que digo, porque estábamos ahí, que sí, que no, que abrían las puertas y que no. Estábamos saliendo de la pandemia, pero era, ¿no? No, ahí ya estábamos. En este momento nosotros filmamos en la segunda parte a partir de septiembre. Más que nada esto que vos decís fue cuando vine a ver decorados, que no se sabía muy bien qué pasaba. Pero no, el rodaje fue muy fluido, se filmó en gran parte de Montevideo Rural y después ya sí nos fuimos con un equipo un poco más chico a Los Palmares, a El Chuy, a Cerro Largo. ¿Y por qué fue en Uruguay? Porque hay algo que parte un poco del universo de la novela de Selva Almada, que es una zona medio mesopotámica. En algún momento la película se iba a filmar en Argentina, es una coproducción entre Argentina y Uruguay. Después cada vez más se vino corriendo hacia acá. Y entonces, bueno, fue decir, bueno, vamos a ver todo este imaginario que surge de la novela, a ver cómo lo vamos encontrando en Uruguay. Y ahí aparecieron los decorados que preveíamos y otros que son espectaculares que se fueron agregando. ¿Quién y cómo es Leni? ¿Cómo? ¿Quién y cómo es Leni? Leni es una chica muy diferente a mí. La verdad que desde la actuación fue como un proceso bastante complejo de composición y muy lindo y muy profundo. Y es una chica tímida que vive en el campo, católica, y que también empieza como un poco a descubrir el mundo y a entrar en contradicción con su padre y con cómo concibe, concibió ese mundo hasta ese momento. Es un poco como un coming of age, ¿no? Lo que se diría. ¿Y cómo fue rodar? O sea, es una película que está sobre ruedas, ¿no? Porque van recorriendo diferentes lugares, digo, etcétera. Sí, es una especie de road movie en algún sentido, con una gran detención, que es el momento donde se encuentran estos cuatro personajes. Y armamos como un diseño de eso mismo, ¿no? De qué cosas deberían ser filmadas de forma liviana, casi como ir a una especie de documental o cortometraje con muy poca gente porque había mucho que filmar en esos caminos. Y otras cosas, bueno, más contundentes, todo lo que tiene que ver con el universo del taller, con la confrontación de estos dos mundos, fue en un decorado ahí fijo que quedamos. Fue muy interesante, estás permanentemente en movimiento y en diálogo con la naturaleza, ¿no? Filmar una película puro aire libre. Con todas las sorpresas que pueden generar, sí, ¿no? O sea, lo mismo que le va pasando a los personajes también te pasa a vos en la situación de estar rodando, ¿no? Que tenés que ir adaptándote a muchas de esas situaciones. Y hablando de adaptación, ¿fue difícil, complicado el tema de adaptar la novela a la película? La novela es la primera novela de Selva, es una novela muy atractiva, pero muy distinta a lo que uno podría pensar en términos del ordenamiento para un guión. Entonces hubo que tomar algunas decisiones así importantes. Una tenía que ver con quién mira en la película. El punto de vista es el punto de vista de Lenny sobre este mundo. En la novela no, va y viene entre todos los personajes. Y también algo del tiempo, ¿no? Esta idea de que sea un viaje, que es algo que sucede permanentemente en la novela, nos permitía una sola línea temporal. En la novela no, va y viene también en el tiempo, flashbacks forward de todos los personajes. ¿Qué te cautivó de la historia para querer contarla? En principio es un mundo muy poderoso, de esos cuatro personajes, están muy bien escritos. Toda esta idea sobre la fe y sobre estas creencias tan extremas, ¿no? Es un pastor evangélico que decide recorrer distintos puntos donde no llega la ayuda de nadie, y a partir de ahí empieza, bueno, como a armar su misión. Y es la confrontación de esa mirada sobre el mundo, en donde van este pastor y su hija, con otra mirada mucho más terrenal y concreta, donde la palabra no tiene el peso que tiene en el mundo del reverendo. Y es un poco eso, la confrontación de dos mundos muy diversos, que también es un lugar donde poder espejarse, y donde esos dos hijos están un poco bajo la ejida de estas dos miradas tan contundentes. Entonces, una película sobre los hijos también. Haciendo un paralelismo con la participación que tuviste en Argentina en 1985, ¿no? Esa experiencia, una película que además tuvo una nominación para el Oscar en el año pasado, ¿sirvió también para esta película puntualmente? Yo creo que sí, pero como por algo también de empezar a trabajar más profesionalmente. Digo, Argentina en 1985 fue mi primera peli, y esta mi segunda. Entonces, yo creo que también hay ahí como una racha, como un portal que se abre, ¿no? Bueno, arrancamos. Claro. Igual este proceso fue un casting muy largo. Digo, no es que hola, Almudena, de 1985 te llamamos para ir en tocar raza. Digo, es trabajo. Pero sí, sí, yo creo que sí, es como un camino que empieza a armarse. Paula, no solo las locaciones son uruguayas, sino también la música de Luciano Superviel. Espectacular. Sí, nosotros sabíamos, cuando uno edita, pone ciertas músicas de referencia. Cuando me junté con Luciano, que no lo conocía, fue una propuesta del productor de la película, me dijo, ah, me dejaste la vara muy arriba, muy alta, pero su composición fue superadora, te diría. Muy bueno su trabajo. Y también era muy complejo porque, más allá de lo hermoso que compuso, había que armar todo un mundo con las canciones evangélicas y con el sonido mismo de la película, la naturaleza es un personaje importante también en la película y lo que se escucha a nivel sonoro, el viento, los grillos, la lluvia, todo eso también tenía que poder convivir con la música. Así que él hizo un trabajo exquisito, la verdad. Y el flaco Castro también aparece en la película. Y el flaco Castro, sí. Bueno, si no está Castro, no hay película. Porque es el reverendo que lleva adelante, así con muchísima vemencia y fe y creencia, lo que le sucede a este pastor, a este reverendo. Y eso, todos fueron actores. Alfredo es un actor espectacular, es muy emocional, tiene un nivel de entrega muy grande. Pero lo mismo fue ocurriendo con los cuatro, con Almudena y con Sergi López, actor catalán, y con Joaquín Acebo, de Argentina. Fueron actores así que se largaron a... También como un acto de fe, una creencia en esto que había de construir y muy puestos en eso. ¿Hay algo también de los vínculos? ¿Aparece el tema de vincular hija, padre? La película habla sobre esos vínculos. O sea, están estas ideas temáticas que mencionaba recién, pero está muy concentrado en esa cosa vincular. Yo venía trabajando películas sobre cosas familiares, pero más que nada es del mundo de las mujeres, de las madres. Y esto me permitía, bueno, contar a estos hombres, ¿no? Y más que nada estos dos chicos que crecen, digamos, son hijos que trabajan para sus padres, que no tienen demasiada posibilidad de elegir. Y entonces esta situación un poco desacomoda a todos y, bueno, uno empieza a escuchar qué sucede con ellos, cuáles son los deseos de construir sus vidas. Claro. Sí, también hay algo como muy espejado en esto de los vínculos, ¿no? Como estos dos padres tan distintos entre sí que se encuentran. Y estos dos hijos que están creciendo, uno tiene 15, la otra piba 18, como algo de verse un poco enfrente y ver ahí qué pasa también por oposición y por similitud. ¿Qué devoluciones han tenido? Muy buenas. La película viene haciendo un recorrido así muy lindo. Arrancó el año pasado, en septiembre, en el Festival de Toronto. Después fue a la película Apertura en San Sebastián, en el festival. Y a partir de ahí, todo un recorrido de festivales. Y se estrenó en Argentina, ahora en marzo. Así que nos fue bien también ahí. Así que estamos muy contentos. Y también contentos de estrenarla acá, ¿no? Claro. Y si, toda la expectativa a ver qué... Y además, como, bueno, volver a encontrarse con la gente con la que uno hace dos años hizo esta película y cerrar un poco también el ciclo de... Más de la mitad del equipo son uruguayos, ¿no? Casi todos son uruguayos. ¿Dónde se puede ver la película? Se puede ver en distintos cines, en la Cinemateca. Yo voy a estar el jueves presentándola con ella, en la función de las 19.15. Va a estar en live, va a estar en las salas del... ¿Sala B? ¿Se llama Sala B? Sí. Y después en algunos cines del interior también. Perfecto. Bueno, felicitaciones, Paula. Gracias. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Éxito. Gracias. ¿Vamos a la pausa? Pausa y ya venimos. Dale. Gracias.